Estamos de regreso amigos con más de Arte y Medio y bueno en esta oportunidad como les adelantaba antes de la pausa comercial vamos a conectar via Skype con la doctora Jaide Domínguez, bueno licenciada Jaide Domínguez que es especialista en estos temas de familia, en los temas de psicología clínica y que vamos a analizar en dos bloques los casos que están impactando a celebridades bueno y figuras de la República Dominicana como parte de un aporte de análisis de estos temas porque puede pasar de hecho en cualquier familia y es un tema también que ha sido recurrente en los titulares de periódicos y en muchas, en muchas, muchos hogares dominicanos. Doctora, gracias, yo le digo doctora bueno porque es como que fluye pero yo sé que en este caso es licenciada. ¿Cómo está usted? Gracias por estar con nosotros aquí en Arte y Medio. Muchas gracias a ustedes, un placer Wanda acompañarles nuevamente y poder orientar y aportar conocimientos en esta área tan importante, la salud mental y con los temas en palestra que tenemos actualmente. Empecemos con el tema de Tamara Martínez, la verdad que es un tema que se descompone como en varias partes porque hemos visto por más de un año, por, de hecho sí, por más de un año, diferentes situaciones delicadas de esta pareja donde que si se excusa de violencia, que si está haciendo un control excesivo sobre ella, en todo esto ha sido recurrente y parece tipificarse esta como una relación tóxica. ¿Cómo lo ve usted, licenciada? Bueno, voy a seguir aclarando de que verdad yo soy psicóloga clínica y terapeuta de parejas y obviamente me voy a enfocar en ese aspecto de la toxicidad en una relación. Cuando una pareja tiene mucho tiempo arrastrando comportamientos inadecuados y disfuncionales, entiéndase que se maltratan, que lo ventilan públicamente, que hay una alteración de la armonía natural, de la comunicación, de la sexualidad, del buen trato, las buenas maneras, estamos ante una aparente relación tóxica, como dije, disfuncional. Cuando tú tienes tiempo viviéndolo, pues podemos prácticamente acentuar de que sí, de que las dos personas tienen dificultades para poder vincularse de forma sana, de forma correcta. Entonces, esto que acabamos de conocer en los medios, de un conflicto que se ha hecho muy público, muy viralizado, nos da a entender que esto es más común de lo que parece. Si las personas que tienen cierto nombre público lo expresan porque tienen el canal y tienen los contactos y se viraliza tan rápido, no se quieran imaginar lo que pasa en las personas que no lo son. Estos son temas comunes, son temas que son como cánceres emocionales en nuestra sociedad y que se dan en todas las esferas sociales, económicas y educativas. En el caso de Tamara, hay algo que ha sido muy puntual en su manejo de esta relación y es el cambio constante de versiones de los hechos. No necesariamente, o sea, no lo digo solamente por este momento, sino también por situaciones anteriores. Que si dice algo, que lo borra, que continúa con la pareja, que vuelve y denuncia algo, luego lo borra y hago, de hecho, un paralelismo también con el caso de la cantante Anaís, que se encuentra en este mismo círculo de una relación totalmente absorbente que domina y que la mantiene dentro, quizás dentro de cuatro paredes de la cual se percibe como si no pudiera escapar. Esta envivalencia refleja, estoy asumiendo obviamente, refleja personalidades que no están estables, que no están seguras, que tienen un cambio en los discursos como forma de no o meterse en más problemas o hundir más los procesos legales y sociales en los que están ya involucradas sus figuras, en este caso sus parejas. Cuando tú tienes una vida pública y como tal publicas tu conflicto, tienes que estar preparado o preparado para también hacer frente a las consecuencias de la publicidad de lo que sigue después de tu conflicto, en este caso lo legal y todas las opiniones que se están emitiendo. Cuando una persona cambia constantemente su discurso, sus posturas, es una persona de poco fiar y va maltratando su branding o su marca en los medios o en el rol que desempeñe y esto entonces le va a dejar marcada todavía más, maltratada, desmantelada emocionalmente y después el proceso de sanación, pues asumo yo que deberían buscarlo para poder equilibrarse de nuevo. Porque esto desgasta, desgasta el proceso que llevan íntimamente y desgasta el proceso social al que son sometidas por el escrutinio y por todas las opiniones. Ok, usted como experta y como profesional de la materia que antes de esta entrevista pues vio y analizó un poco los perfiles de Tamara y la situación que está ventilando públicamente, se está ventilando públicamente porque es un hecho de que ya hay un caso abierto en la justicia dominicana de que el ministerio público pues fue naturalmente apoderado, de que hay una medida de coerción dictada contra Emilio López, abogado y pareja de Tamara Martínez y en el que también la fiscal Rosalba Ramos también decía al salir de audiencia de que ella estaba defendiendo a su agresor y que posiblemente pudiera estar siendo afectada por el síndrome de Estocolmo. Sí. El síndrome de Estocolmo es una relación que se da entre un agredido y su agresor donde la persona agredida o víctima se hace cómplice después de un tiempo, se hace parte del complot o el perfil de comportamiento de su victimario como forma o de identificarse con la causa de aplacar la ira o las molestias, de sentirse en cierta comodidad con la disfunción que presenta el agresor o el victimario. O sea que tenemos aquí una dinámica psicológica muy interesante, bastante común, Wanda, quiero hacer la salvedad, de que son muchas las mujeres, también hombres, pero se visualiza más en mujeres que se alían, para decirlo en un tono entendible, se vuelven cómplices de la misma agresión de la cual ella es víctima. Se hacen parte, se involucran y llegan a este punto de defender o de justificar al agresor para aplacar la pena porque se arrepienten, porque la familia le cae encima o la parte social o luego piensan en las consecuencias económicas, sociales y de soledad, el dedo señalador de la gente, entonces quieren echar para atrás y se ven justificando a estas personas que les maltratan. El síndrome de Estocolmo es común, no solamente en tópico pareja, sino en cualquier vinculación humana que exista, un maltrato y un maltratado. Según su experiencia y lo que usted ya ha visto, ¿necesita Tamara Martínez asistencia psicológica, terapia psicológica en este caso? Definitivamente, sí, definitivamente. Si la tuviese enfrente se lo diría a ella misma. Es una chica que uno la ve en los medios, dado este caso en particular, uno ve todo lo que ya hemos mencionado en esta entrevista, la ambivalencia, el cambio de discurso, la exposición pública, el hablar de temas tan discretos e íntimos, y entiendo que este perfil pinta que necesita intervención, está en una crisis, obviamente, y no solamente ella, la niña en cuestión, su madre que también ha opinado de su situación, entiendo que aquí hay un trabajo que hacer importante por las autoridades, por si no ya a nivel privado. Pero ella debe asumirse como un proyecto importante para salir de aquí y florecer después de esta desgracia. Ok, me voy a ir a la pausa comercial, licenciada, no se nos vaya. Cuando regresemos entonces vamos a pasar a otro caso también muy delicado que involucra no solamente la persona que está siendo acusada o involucrada en un acto de homicidio, sino la familia completa. Estamos hablando del doctorcito, del hijo del doctor Nastra, de la familia de quien perdió su pariente y de él como padre y naturalmente la madre y los demás familiares de este jovencito que ahora está posiblemente ante la pena máxima de prisión. Cuando regresemos pues la psicóloga Heidi Dominguez está con nosotros para analizar un poquito más profundamente este tema que puede ser un tema de todos.